Acompáñame a hacer esta oración preciosa, encontrada de los primeros cristianos del siglo III. Listo, vamos a orarla juntos. Dice, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. La iglesia primitiva le decía a la Virgen María, la Teotocos, o sea, la Madre de Dios, desde los primeros años de la cristiandad. Y también te voy a mostrar otra cosa. Uno de los muchos iconos que tenemos, este es del siglo V, donde obviamente está la Santísima Virgen y Jesús, se le tiene esa gran devoción a la que fue la Madre de nuestro Salvador.